El primer simposio de geosciencias de los capítulos estudiantiles EIGI de Colombia. Tenemos el gusto de presentar al profesor Pedro Patarroyo de la Universidad Nacional de Colombia, C de Bogotá. El profesor Pedro es geólogo de la Universidad Nacional y obtuvo su doctorado de la Universidad de Geisen en Alemania. También puesto estudios de postdoctorado en la Universidad de Helderberg, igualmente en Alemania. Su investigación doctoral se enfocó en las amonitas del barremiano de la formación paja en el sector de Villa de Leyva. Sin embargo, su trabajo ha sido extendido a otros pisos del Cretácico. Actualmente, como lo mencioné hace un momento, es profesor del Departamento de Geosciencias de la Universidad Nacional en Bogotá. Y el día de hoy presentar su conferencia de Geología, Investigación y Docencia. Profesor Pedro, muchas gracias por aceptar la invitación y el micrófono es suyo. Muy buenos días a todos y gracias por la invitación. En relación con los títulos de las charlas anteriores, la mía busca mostrarles una visión desde mi experiencia y por eso la titulé Geología, Investigación y Docencia. Entonces, les voy a mostrar algo muy sencillo. No es para... van a gloriarme ni mucho menos, sino para que se den cuenta que a partir de... señor. Disculpe, es que vemos su pantalla, pero la pantalla está... como que no se ve completa. Le quería comentar si podría de pronto ampliar el PowerPoint para poder verlo. ¿Ahí? Sí, señor. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Bueno, ok. Listo. Entonces, les decía que simplemente simplemente la titulé Geología, Investigación y Docencia porque les voy a mostrar cosas básicas en relación con mis vivencias. Así que no esperen encontrar cosas de última tecnología ni vainas de ese estilo. Entonces, mi pregrado dentro de la Universidad Nacional de Colombia, pues ya, perdón, como lo indicaron, es de... en geología. Posteriormente, en el año 89, tengo la posibilidad de ingresar al Ingeominas. Hoy es el servicio geológico colombiano, perdón. Y la ventaja es que después de haber obtenido la formación como geólogo integral y es algo que de pronto a ustedes les va a llamar la atención. Hablo de geólogo integral porque recibí cursos de mineralogía, mineralogía óptica, petrografía, sedimentología, paleontología, estratigrafía, yacimientos minerales, fotogelogía, en fin. ¿Eso qué significa? Y es algo que yo les insisto a muchos de los estudiantes. Si tienen la posibilidad de tomar un gran número de cursos, háganlo. ¿Por qué? Simplemente porque el mercado de la geología es variable. Si alguien se especializa y es, digamos, a veces el anhelo de muchos estudiantes estudiantes de geología en geología del petróleo y el precio del barril de petróleo cayó, pues van a quedar muchos desempleados y les va a tocar buscar otras opciones. Pero si ustedes saben de cartografía o tienen bases de geofísica, pues van a poder encontrar rápidamente otro empleo. A eso me refiero con formación de geólogo integral. Bueno, dentro del Ingeo Minas, hoy servicio geológico colombiano, conté con la fortuna de entrar a un grupo de trabajo en donde encontré a unos maestros geólogos muy buenos. ¿Eso qué significa? Que entre el 89 y el 92 trabajé de la mano con geólogos de una gran experiencia de mente abierta. Me recomendaron que me dedicara a trabajar con los fósiles de amonitas, que de hecho es, digamos, en mi fuerte. Bueno, eso es lo que yo creo. Otros de pronto pensarán que lo hago mal, pero pues simplemente con base en lo que uno produce, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Entonces, para redondear, en el servicio geológico, después de haber tenido la formación básica como geólogo, pues logré entrar a un proyecto de investigación, comencé a pensar que para ese proyecto de investigación se necesita una logística, que hay unos costos, que hay que manejar personal, que uno debe asistir al campo, que debe utilizar diferentes herramientas. Bueno, en fin, esto realmente es una formación, porque en la universidad, pues simplemente a uno le dan asignaturas teóricas, en algunos casos teóricas y parte práctica, en otras solo prácticas, en fin. Pero aquí, en este caso, comienza uno a poner, digamos, sobre la mesa lo que realmente aprendió y lo que uno se puede proyectar a futuro. Por una decisión de uno de mis jefes, debí abandonar el Ingeo Minas y pasé a la Universidad Nacional de Colombia en el año 92 e ingresé al Museo Paleontológico de Villa de Leiva y la ventaja para mí es que allí encontré, pues, buenas exposiciones. A partir de ese trabajo comencé a colectar material para mi trabajo de doctorado, así que más adelante, de la mano de un profesor en Alemania, pues, obtengo mi doctorado en Amonitas. Luego, más adelante, a través de entes de financiación alemán, pues, tuve la oportunidad de ir varias veces a Alemania, a la Universidad de Heidelberg. Allí encontré un profesor sueco, Peter Benson, que es especialista en Amonitas, pero ya de el Cretácico Superior. Entonces, se amplió, digamos, el espectro de conocimiento porque en Villa de Leiva ustedes principalmente encuentran Cretácico Inferior o depósitos marinos del Cretácico Inferior. Estando tanto en la Universidad de Gießen como en la Universidad de Heidelberg, entré en contacto directo con colecciones paleontológicas que hay en el Museo de Historia Natural de Berlín y que provienen de Colombia. Entonces, ese material, en algunos casos, está estudiado muy bien en particular, pero el grueso de la colección demanda de una mayor investigación. Muy bien. Entonces, en el servicio geológico yo entré en contacto en primera instancia con el Valle Superior del Magdalena. Entonces, algunos geólogos dicen que el Valle Superior del Magdalena termina aquí, en la parte norte del Tolima. Yo creo que va muchísimo más al norte, pero eso hace parte de la discusión geológica. Entonces, entre parte de la cordillera oriental y la cordillera central tenemos unos depósitos cretácicos o del mesozoico muy importante. Lo mismo pasa en el Valle, perdón, en el Huila. Muy bien. Les dije que dentro del servicio geológico, pues, tuve la oportunidad de participar en este proyecto. Así que, en primera instancia, visitamos, por ejemplo, la zona de Ataco. Y entonces, aquí con estas imágenes de Google Earth, ustedes pueden ver una serie de cosas llamativas desde el punto de vista geológico, ¿cierto? Unos contornos por aquí que se van cerrando. Esto hace parte del sinclinal de Ataco, pero nosotros trabajamos sobre este costado del sinclinal de Ataco. Igual, desde el punto de vista morfológico se ven cosas interesantes, pero el trabajo que estábamos adelantando apuntaba más a reconocimiento de estas sucesiones. Lo mismo en el departamento del Huila, cerca a Aipe Huila, trabajamos en este sector. Algunos de ustedes lo conocen muy bien, algunos no les gusta mucho ir por acá. El sinclinal de la Media Luna, muy cerca a Aipe Huila. ¿Listo? Entonces, repito, simplemente les estoy mostrando cosas sencillas, muy obvias. Luego, me fui al sector de Villa de Leyva cuando cambié de trabajo. Villa de Leyva está por aquí. Igual, en la imagen de Google Earth, ustedes pueden observar este contorno que tiene que ver con el anticlinal de Arca Bucco. Tiene una forma, en términos generales, de punta de flecha, unos escarpes muy marcados, contrastes de vegetación. En fin, entonces, con una herramienta sencilla que es un sensor remoto independiente de que sea fotografía aérea o que sea imagen de satélite. Algunos de ustedes hacen maravillas con esto, ¿cierto? Variando las tonalidades y a partir de ahí muchos geólogos o muchas empresas hacen prospección y cosas de ese estilo. Yo, desafortunadamente, desconozco esas metodologías y simplemente trabajo con herramientas sencillas. Muy bien. Aquí tenemos el anticlinal, ¿cierto? Que se va abriendo hacia el norte, igual allá. Entonces, uno comienza a preguntarse, bueno, ¿y por qué ese anticlinal es tan amplio acá y tan estrecho acá? Y es algo muy interesante porque si ustedes se mueven hacia el occidente encuentran otro anticlinal que de pronto es un poco más grande en estructura que este, que es el que denominan anticlinal de los Yarguíes o usan un nombre muy feo que se llama el anticlinal de los cobardes y que también tiene un cierre a más o menos a la altura de Vélez. Es decir, cierre en este caso implica, por ejemplo, aquí rocas de la formación Arcabuco y allá de pronto de la formación Rosa Blanca porque el pliegue continúa, ¿no? Simplemente lo que está haciendo es hundiéndose. Entonces, geológicamente, eso tiene una importancia bastante clara. Muy bien, estando en Villa de Leyva, pues a través de la conexión con el Departamento de Geosciencias, tuve la oportunidad de entrar en contacto con el macizo de floresta. Pero siguiendo este contorno del anticlinal de Arcabuco, pues yo lo puedo seguir de pronto hasta aquí. Sí, debería continuar para allá, pero veo que no es así. Entonces, geológicamente, la cartografía nos cuenta que por aquí hay una falla enorme, que es la falla de Boyacá. Y en la anterior charla nos hablaron de la falla de Soápaga, que va más o menos con esta dirección y continúa hacia el sur. Bueno, algunos geólogos dicen que no existe hacia el sur, pero eso es parte de la controversia. Lo interesante es que aquí hay un núcleo antiguo, una ventana geológica y hay otra historia. Por eso les decía que por qué no continúa esta proyección del anticlinal. Simplemente porque se estrella contra la falla de Boyacá. Entonces, uno comienza a preguntarse por qué aquí estas rocas reciben un nombre. Por ejemplo, aquí tenemos Arcabuco, Cumbre, Rosa Blanca, Ritoque, Paja, San Gil Inferior, bla, bla, bla. Y cuando uno se viene aquí, encuentra rocas metamórficas, rocas ígneas, luego sedimentarias, tíbet, floresta, cuche, tibasosa, bla, bla, bla. Entonces, sin ser uno un genio, pues comienza a darse cuenta que hay cosas diferentes o por capricho de los geólogos o porque geológicamente son diferentes. Entonces, ¿listo? Con unos análisis, digamos, más juiciosos, uno cuenta que las unidades sedimentarias del Cretácico tienen ambientes de depósito muy diferentes aquí de lo que hay acá. Entonces, igual, me está indicando, bueno, ¿qué pasa? Debo buscar una interpretación lógica. De pronto, si me capacitan en geología estructural, comienzo a encontrar coherencia con mis interpretaciones. Si tengo una buena formación en sedimentología, en paleontología, en estratigrafía igual, comienzo a encontrar cosas interesantes. Entonces, aprovechando la imagen, ustedes ven aquí Duitama y Sogamoso y de por medio hay un valle, ¿cierto? Aquí hay un valle, pero si ustedes observan aquí, encuentran esta misma orientación, ¿cierto? Y si continúan hacia allá, igual, encuentran esas orientaciones por aquí, por acá, por acá. Entonces, aparte de estas direcciones que toman los cuerpos de roca, pues estoy encontrando otro rango, perdón, otros rasgos. Igual aquí dentro del macizo de floresta lo mismo, de pronto más allá. Y, obviamente, desde el punto de vista regional, voy encontrando cosas muy interesantes. Muy bien, entonces, me devuelvo al valle superior del Magdalena, simplemente analizando la tonalidad de la vegetación, los colores, comienzo a encontrar cosas llamativas, ¿cierto? Este contorno que hay aquí a propósito de eso queda en este punto. Ahora, encuentro esto que está alineado en este sentido, encuentro esto otro que choca con esto. Y hemos tenido la oportunidad de trabajar a lo largo de este drenaje. Muy bien, entonces uno va a campo y con análisis simple se encuentra que esto está morfológicamente más destacado que esto. Así que cartográficamente puede trazar un contacto, no hay ningún lío. Aquí sube este drenaje que es este mismo. Entonces, ahora estamos en otro punto geográficamente. Simplemente la fotografía está siendo tomada del fondo del drenaje. Allá en una parte alta, este valle que se ve aquí, pues es este mismo valle. Aquí, entonces, sin ser uno un genio, pues se encuentra un cambio morfológico allá en el fondo, una unidad más blanda, otras unidades más duras, luego un cambio morfológico aquí, otra unidad más blanda y otra topografía más alta. Entonces, comienza desde conceptos geomorfológicos a discriminar cosas. En la medida que tiene la oportunidad de martillar por aquí, pues va a comenzar a decir hay variaciones de material, estructuras sedimentarias, geometría de capas. Esto lo estoy hablando de el prejuicio de las rocas sedimentarias. Entonces, si alguien dice, ah, pero es que usted conoce de memoria esta sección. También sí, pueden estar en lo cierto, pero eso no significa que yo conozca el 100% de lo que hay allí. Algunas veces a los estudiantes los llevan a este sector en campo 1, después lo llevan en campo 2. Estoy hablando de la carrera de geología de la Universidad Nacional de Colombia en campo 3 y en campo 4. Entonces, le dicen a uno, otra vez para el mismo sitio, otra vez vamos a ver lo mismo. No, yo les digo que no es así, porque cada campo tiene una finalidad y tiene unos objetivos. En el curso de campo que yo manejo, pues tiene que ver con las rocas sedimentarias, con los fósiles. Y los otros campos de pronto tienen que ver con estructural, con geomorfología. Así que tengan la absoluta claridad que cada vez que ustedes van a algún sitio con otros ojos, van a encontrar cosas totalmente diferentes. Y lo más importante, van a comenzar a entender muchísimo más la geología. Entonces, por eso comencé desde mi formación de geólogo, después que tuve la escuela en el servicio geológico, después que fui a Villa de Leiva, tuve la oportunidad de entrar con otras escuelas, que es muy importante porque a uno se le abren los ojos, porque se da a uno cuenta otras metodologías de trabajo. Entonces, ¿qué es lo básico? Pues tomar datos, datos normales, martillar, tomar rumbos y buzamientos. Si a ustedes les gusta la geología estructural, pues bueno, miden diaclasas, superficies tipo RIDEL, si un material está más deformado que otro, en fin, igual, son datos básicos. Si les gusta la descripción, pues bueno, utilizarán en primera instancia una lupa para poder diferenciar que este material es completamente diferente a este otro. Y algo muy importante es la toma de datos, porque yo no puedo ir al campo y martillar y después devolverme, de nada me va a servir. Las últimas generaciones de estudiantes que se están formando no pueden vivir sin el GPS. O andan con el plan de datos ahí en el celular y entonces estamos localizados en este punto, estábamos antes aquí, pero eso no es bueno, simplemente porque si en algún lugar geográfico, pues se les va la señal o se les acaba el plan de datos, ustedes quedan completamente amarrados. Entonces, como consejo, para eso existen los mapas topográficos, para eso existen las fotografías aéreas, que les va a dar una posición muchísimo más exacta. Tengan en cuenta que si con un GPS ustedes están en un punto hoy y vuelven en un par de días, muy probablemente el mismo punto que buscaban encontrar no lo van a encontrar precisamente porque están leyendo satélites diferentes. Claro, no estoy diciendo que el error va a ser de mil kilómetros o cinco mil kilómetros, pero va a haber un error en relación con la precisión. Entonces, un consejo importante es que los datos básicos son claves, que los geólogos principalmente tomamos datos en el campo. Claro, hay otros geólogos que utilizan otras herramientas, ¿cierto? Y que de pronto, por cuestiones de trabajo o qué sé yo, pues no pueden ir al campo. También es válido, pero la mayoría de nosotros vamos al campo. Bueno, nos devolvemos a Villa de Leyva. Entonces, nuevamente les mencioné este lineamiento aquí, estos lineamientos. Por aquí se ven otras cosas, por aquí se ven, en fin, lo mismo, esto otro. Entonces, eso es llamativo. Eso uno comienza a preguntarse, ¿y a qué se deberá? Porque muchas veces, pues uno se queda aquí simplemente analizando el contorno del anticlinal. Obviamente, desde el punto de vista geológico, pues nos enseñaron que en el núcleo del anticlinal tengo las rocas más antiguas y que en la medida que me voy alejando del núcleo, pues estoy encontrando las rocas más jóvenes. Sí, eso es claro. Entonces, yo voy al campo, esta fotografía está tomada desde este punto hacia allá, ¿cierto? Entonces, aquí yo tengo, digamos, la geoforma. Ya les mencioné que en la medida que me muevo hacia el flanco occidental o al oriental, este es el anticlinal de Arcabuco, pues yo, por lógica, este material que está por encima de las rocas de la formación Arcabuco, pues lo voy a encontrar acá. ¿Listo? Pero ahorita nos vamos a dar cuenta de unas cosas interesantes que habían sido desconocidas. Este es el mapa geológico de este sector del Servicio Geológico Colombiano. Aquí está Villa de Leyva, Sáchica, está por acá. Y si ustedes observan este mapa, es igual al de Etallocerna 1968, pero aquí no lo están presentando, como 98, 2000, qué sé yo. Esta es una interpretación y esta es mi interpretación. Observen aquí la culminación del cierre de la estructura en lo que tiene que ver con rocas de Arcabuco. Pero yo, bueno, aquí está el eje, aquí también está el eje, pero aquí yo comienzo a ver, o mejor, a adicionar otras cosas, ¿cierto? Esto que está aquí, esto que está aquí, esto que está aquí. Este contorno está muy exagerado, yo apenas lo contemplo un poquito aquí, pero simplemente entiendo que esto trataron de resaltarlo cartográficamente por la escala del mapa. Entonces, son dos versiones de una misma zona de trabajo. No hay ningún problema, eso hace parte del avance del conocimiento. Entonces, ahora observemos la imagen de Google Earth y aquí vemos esto, es este vallecito. A propósito, Rojas Pinilla pretendía pasar la línea del tren por aquí para llegar a Villa de Leyva, a su casa de veraneo, afortunadamente la geología no lo dejó y el trazado del tren llegó más o menos hasta por aquí. Pero bueno, esas son anécdotas de nuestra historia. Bueno, si yo continúo observando, veo que este drenaje está alineado con esto y es esto que está aquí. Geológicamente, aquí hay un parche de travertino que está siendo explotado muy inteligentemente. Y este es un parche de travertino, este que está aquí, que fue explotado. No sé qué palabra utilizar. Utilizaron dinamita, despedazaron, de aquí salieron fósiles de mastodontes y creo que un diente de sable y cosas de ese estilo. ¿Listo? Entonces, encuentro parche y parche de travertino, estos cuaternarios, está en posición de discordancia angular sobre este material. En fin, entonces, digamos, en ese sentido tiene lógica esta interpretación. Ahora yo observo aquí otro cuaternario que está alineado con esto. Y de hecho, si yo me paro aquí, estas son rocas de arcabuco, mientras que allá abajo encuentro otras rocas más jóvenes. Entonces, aquí hay un problema estructural. Ahora bien, por acá también encuentro esto alineado. Y alguien puede decir, pero esta interpretación no es tan lógica. Bueno, es discutible, pero es una propuesta. ¿Listo? Esta es una cartografía más reciente, simplemente teniendo en cuenta otras herramientas aparte del conocimiento básico de geología. Entonces, ya aplicando un poquito más de conocimiento en geología, aquí tenemos un cambio. Este plano estructural versus lo que hay de aquí para arriba. En este plano estructural yo encuentro madrigueras que me indican bioperturbación, que me indican influencia marina y de aquí en adelante cambia la cosa. El que no sabe geología, digamos, muy avanzada, pues acepta que de la formación arcabuco paso a la formación ritoque. ¿Listo? Pero si ustedes trabajan con cuidado, se van a dar cuenta, ya con un conocimiento más avanzado, que estos depósitos de aquí son equivalentes a la formación cumbre. Si martillan en este otro pedazo encuentran calizas que son equivalentes de la formación arcabuco y luego sí sigue ritoque. Claro, cartográficamente no me cabe marcar los contactos entre esto y esto. Es absolutamente claro, pero estratigráficamente sí es muy relevante porque a la altura de este nivel estratigráfico yo ya comienzo a encontrar amonitas. Y las amonitas son organismos nectónicos de aguas abiertas. Bueno, pueden venir al frente de playa, pero pues obviamente la sedimentología me va a ayudar a interpretar eso. Bueno, continúo en el campo y haciendo estratigráficamente. Entro a la formación ritoque, entonces esta monita me dice ya no estoy en el berriaciano, sino en el balangimiano y avanzo un poco más y llego a la clásica loma de la yesera y allá al fondo encuentro evidencias de barremiano. Entonces simplemente la geología o la literatura me está diciendo que si yo parto desde el centro de la estructura, tengo rocas más antiguas y en la medida que me voy moviendo hacia el flanco, en este caso el flanco oriental, pues estoy encontrando cosas más jóvenes. Listo. Entonces, repito, a partir de conocimientos básicos, de datos básicos de campo, estoy avanzando. Luego llevo ese material al laboratorio, entonces con herramientas de alta tecnología, cierto, esto es un chiste, un mal chiste, lo sé. Entonces utilizo una almohadilla que está rellena de arena y simplemente ahí voy a apoyar mi fósil y con martillos normales y con cinceles voy a comenzar a limpiar mis fósiles porque necesito sacar más información. Ya a partir de la información básica que me entregaron los sensores remotos, el campo, etcétera, etcétera. Pero alguien tiene afán de limpiar los fósiles, entonces puede usar un martillo neumático. Obviamente que este tipo de martillos no los usamos en geología, menos que sean fósiles de gran tamaño, pero sí utilizamos unos martillos neumáticos mucho más pequeños y para que no le canse a uno la mano. En fin, pero eso es, digamos, para gente que tiene dinero o que le financian proyectos de investigación o qué sé yo. De lo contrario, pues con esto también se puede trabajar. Entonces, listo, ya limpiamos el fósil. Vamos a hacer un análisis más profundo. Entonces, si yo tengo la línea de sutura, la línea de sutura, en el caso de los amonoideos, me puede ayudar a determinar si es del paleozoico, del triásico, del jurásico, del cretásico, qué sé yo. Soy un poquito más inquieto, entonces voy a medir el diámetro. Voy a medir el diámetro total. Voy a medir el diámetro umbilical. Voy a medir la altura de la última vuelta. Voy a medir el ancho de la última vuelta. Y entonces, a través de bioestadística, hago tratamientos. Si sé manejar el programa R, pues hago maravillas, qué sé yo. Describo la morfología, si tiene costillas, si tiene tubérculos. Bueno, en fin, todas esas locuras que hacen los paleontólogos. Tomo una fotografía normal, sin problema. Y luego, con un programa, puede ser Illustrator, Photoshop, qué sé yo. Yo le doy un tratamiento y esto lo publico. Entonces, avancé muchísimo más a partir de unos datos básicos de campo. ¿Listo? Bueno, entonces, en el departamento tenemos unas colecciones paleontológicas. Entonces, en campo, a cada muestra, ustedes le dieron un número. Así que, para que tenga lógica la colección, pues yo le pondré una marca. En algunos casos, hay unas fichas que acompañan a los fósiles con fecha de colecta, dónde se colectó, quién lo colectó, el año, bla, bla, bla. Entonces, esto es importante porque estamos salvaguardando el patrimonio, ¿cierto? Estamos engordando, entre comillas, las colecciones de nuestra universidad o de nuestro departamento. Y esto le va a servir para la formación de los estudiantes que vienen atrás. O si ustedes van a hacer su trabajo de grado o alguien quiere hacer una investigación más profunda. La idea, obviamente, es que esa información se pueda consultar, que toda la gente que quiera trabajar y mirar qué tipo de material existe en las colecciones, pues, lo tenga a su disposición. No sé si ustedes conocen que hay una nueva legislación sobre patrimonio geológico. Entonces, aquellos que tenemos colecciones, estamos obligados a registrar las colecciones ante el servicio geológico colombiano. Y entonces, andamos en eso. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un ejemplo del Museo de Historia Natural de Berlín. Es la misma metodología que les acabo de mostrar. Este es un fósil de Colombia. Tiene su etiqueta. Si en una colección aparece este punto rojo, significa que este es el ejemplar tipo. Entonces, eso significa que es muy valioso, que hay que guardarlo en un sitio seguro. Aquí ustedes pueden ver que esto prácticamente es una caja fuerte, pero eso no significa que uno no pueda acceder a consultar este tipo de información. Entonces, ahora ya llegamos a instituciones extranjeras o instituciones locales que albergan nuestro patrimonio y partimos de una información básica que inicialmente de pronto no entendimos. Y en la medida que fuimos profundizando, pues, vamos engordando nuestro conocimiento y en el entretanto, pues, lo vamos transmitiendo. Entonces, en algunos casos nos encontramos con fósiles y hacemos cortes pulidos y a partir de montones de fotografías y por intermedio de programas de computadora. Hacemos reconstrucciones volumétricas de cómo era este organismo. Esto es un rudista de la alta guajira. Es muy importante porque en el norte de Venezuela están también en México, en algunas islas del Caribe. Entonces, tectónicamente tiene una importancia desde el punto de vista paleoecológico. También hay importancia. Bueno, en fin, entonces ya estoy aportando unos datos más relevantes. Igual, aquí tenemos cortes sucesivos de brachiópodos y todo esto se dibujó y posteriormente se le da un tratamiento digital. Y aquí vemos la parte externa de la concha y aquí lo más interesante es que estamos viendo partes internas del organismo. Esto es un brachiópodos. Entonces, este es el braquidio. Aquí se ven algunas ilustraciones. Entonces, desde el punto de vista sistemático para los paleontólogos, pues eso es importantísimo. Pero algunos de ustedes son inquietos y entonces cogen un fósil de las colecciones, le toman 50 mil fotografías en diferentes posiciones y finalmente reproducen una imagen digital. Y lo más interesante es que es en tres dimensiones. Entonces, esto puede ser utilizado con fines científicos, con fines académicos, para que los niños entiendan, para que la comunidad entienda. En fin, esto es algo muy interesante y lo más importante es que esto no es destructivo como los métodos anteriores. Entonces, finalmente se producen publicaciones. En algunos casos las publicaciones son sobre temas muy pendejos, pero en la medida que ustedes van profundizando, van llegando a cosas mucho más específicas. Pero, ¿y de qué sirve todo esto? Pues tiene que servir para difundir el conocimiento, para formar estudiantes, ya sea a nivel de pregrado, de maestría, de no sé qué. Aquí hay trabajo de grado de estudiantes de geología, hoy geólogos y de profesores de colegio, que les dio por meterse con fósiles. Muy bien, esto era lo que les quería contar. Como les dije, espero que no hayan quedado desencantados, pero les mostré todo un proceso, desde una formación básica hasta una formación muy profunda y lo importante es poder tener la oportunidad de transmitir el conocimiento. Muchísimas gracias.